Perfecto, ya estamos grabando. Student World es una agencia que nació en el 2009. Ya tenemos bastantes años especializados en Canadá, como les decía. Durante muchos años ahora ya diversificados con otros países como Irlanda, UK, España, etc. Nosotros hemos tenido ya una, nacimos prácticamente como agencia especializada en educación superior. Somos de las pocas agencias que en aquel tiempo estaban ya desde el principio especializadas en educación superior. Hemos tenido el gusto y el privilegio de ser invitados por muchos ministerios de educación, universidades, para conocer en persona, para ser capacitados y entrenados directamente por ellos. Entonces, pues hemos estado con Edunova en Nueva Escotia. Aquí estamos con el embajador Pierre Alarie en aquel entonces. Aquí con el secretario de Comercio, Monsieur Philippe Champagne. Este uno muy chiquito y uno muy grandote, como podrán ver. Aquí estamos en una sesión con la Universidad de Regina. Este, tenemos mucha experiencia personal y con nuestros hijos también en Canadá. Este, aquí estamos con el expresidente de SignFX, aquí en la Universidad de Manitoba. Este, aquí Leti haciendo un tour por la Universidad de Saskatchewan. Este, aquí en Winnipeg, cuando nos invitó al CIE, Ministerio del Council for International Education, de Guaches Canada, en Bob Valley, Edunova en Halifax, para que un poco sepan que, bueno, con quién están tratando y quién les está proponiendo esta opción y quién sería su representante. Este, aquí estamos en la Embajada de Canadá, este, durante nuestra Expo Conferencias, antes de la pandemia, fue la última edición que hicimos. Y, este, y bueno, pues, este, nosotros somos una agencia muy, muy dedicada que le da mucha, mucha atención al estudiante. Nos enfocamos mucho en darle el seguimiento. Sabemos de lo importante de este proyecto para el estudiante y para su familia. Entonces, este, pues, www.studentworld.com.mx, este, es nuestro, nuestro sitio web. Aquí ustedes van a, pueden ver al equipo en pleno de Student World. Y bueno, pues, este, tenemos un blog muy interesante también, que ahí ustedes pueden visitar y ver. Aquí aparecen ya otros estudiantes que también han sido, este, financiados por FIDER. Entonces, bueno, pues, aquí, aquí pueden ver diferentes artículos de estudiantes que han obtenido el financiamiento de FIDER. Aquí tenemos también un Instagram Live que tuvimos con Frisia, con Sue College y Susan Marí. Entonces, nosotros, este, tenemos capacitaciones, tenemos capacitaciones, este, una vez al año, a principio de cada año, vamos a las oficinas de FIDER en Gante, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y nos dan nuestra capacitación para, para ayudarlos, actualizarnos y promover esta extraordinaria opción que ha facilitado y ha resuelto la vida a tantos mexicanos. Este, este es un fideicomiso que, por cierto, también tenemos, este, este, en el blog cuando cumplió 50 años con el anterior presidente del Banco de México, que fue, la verdad, extraordinario, muy bueno para nosotros. Este, cumplió 50 años ya este fideicomiso del Banco de México y, y al cumplir 50 años aumentaron el, el fondo de 200 mil pesos máximo. Ya decía, ya decía Carlos, bueno, mi nombre es Frisia Monsiváis y yo estoy como directora para Latinoamérica y el Caribe en Sue College. Nosotros somos una institución con más de 50 años en el mercado y somos una, eh, de educación pública canadiense. Estamos, tenemos tres campos, ya ahorita les voy a presentar un poquito más de quiénes somos para que puedan tener más información y, por favor, siéntense con la libertad de dejarnos alguna duda, algún mensajito. Pero yo quisiera empezar preguntándoles si alguno de ustedes les gustaría vivir, estudiar y trabajar en Canadá. Eso como primer punto. Y segundo, eh, ¿cuántos de ustedes les gustaría quedarse a vivir ya en Canadá a través de algún programa migratorio? ¿Una manita arriba, algún pulgar o por ahí alguna reacción? A ver, ¿nadie? Ok, perdón, ya estoy otra vez aquí. Súper, súper. Este, me quedé, creo que me quedé en el que el feeder estaba cumpliendo ya 50 años. Si quieres, espera, es que Frisia estaba haciendo una pregunta, entonces si quieres espera y ahorita que cae Frisia, retomamos, ¿verdad? Ahorita retomamos, ahorita retomamos ya, pero ya había algunas manitas por ahí, este, de, por ejemplo, Oscar, que dice, oye, yo sí quiero irme para allá. Inclusive, ¿por qué no? Pues quedarme a vivir a través de algún programa migratorio canadiense. Erika también dijo, bueno, yo quiero también, Daniela, bueno, que ni se diga, ya veo, ahí también Sandra, ok, súper. Bueno, ahora, quizá muchos de ustedes piensen que es muy difícil, pero la verdad es que es más sencillo y más rápido de lo que puedan imaginar. Y ahorita vamos a abordar este tema porque si ustedes realmente se quieren ir, nosotros como institución en 24 horas, en 24 horas les damos su carta de aceptación. Quiere decir que ustedes se pueden ir ya en enero o en mayo o en septiembre del próximo año, ok. Así que, como dicen por ahí, hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque se puede cumplir, se puede cumplir y justamente por eso estamos aquí y por eso, pues, están los que tienen que estar, ¿no? Que son los que realmente están interesados, que quieren empezar el proceso, quieren informarse mucho más sobre las opciones, las posibilidades y los apoyos que existen para lograr este sueño. Bueno, habiendo dicho esto, voy a pasarle nuevamente la palabra a Carlos para que nos siga platicando un poquito de FIDER y algunos de los apoyos, así como, pues, de cómo funciona. Así que, Carlos, the floor is yours. Ay, thank you. Perdón, perdón. Otra vez me está, me está cortando aquí, he tenido algunas fallas técnicas. Les decía que cumple 50 años el FIDER y, pues, sí, la verdad es que lo que dice Frisia, este, pues, así, así han empezado muchos proyectos, dar el primer paso. Muchos estudiantes han pensado, pues, no tengo el nivel de inglés, no lo tengo certificado, me falta el dinero y ya están allá. Cuidado, cuidado, como dice Frisia, con lo que uno, a veces uno da el paso como por curiosidad y ya hay muchos que ya están en Canadá. Entonces, estamos muy contentos. Bueno, les explico rápido porque quiero pasarle ya el micrófono a Frisia. Los puntos generales de FIDER, que, este, les decía que tenemos, este, un, una estrecha relación con FIDER y, y bueno, pues, este, a los montos de, de, esta es la página de FIDER, FIDER.org.mx. Este, este, normalmente saca de tres a cuatro convocatorias al año. FIDER es el acrónimo del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos del Banco de México. Como les decía, cumple 50 años, es una excelente institución con un servicio de primera calidad. A veces uno piensa que todo lo del gobierno es malo, pues, bueno, esto, esto es del gobierno y funciona de maravilla. La verdad es que tanta gente está tan agradecida y habla maravillas del FIDER, siempre a tiempo los pagos, muy bien las, este, los procesos, las aclaraciones de dudas, este, los servicios de resolución de problemas, etcétera, etcétera. La verdad es que es una, un equipo muy profesional y muy bueno, este, este de, de FIDER. Entonces, pues, ya anoten la dirección desde, desde ahora, ya, FIDER.org.mx. Ahorita se retrasó, como les decía, la convocatoria de julio. Aquí se pueden ver las convocatorias. Este, y, y bueno, pues, este, este es el préstamo ideal. No les quiero decir muchas cosas más que lo más esencial de FIDER porque son tantos detalles tan interesantes, tan buenos, pero al final el proceso es sencillo, es directo y se consigue en muchísimos casos el financiamiento. Es competitivo, no quiere decir que si cumples los requisitos ya tienes automáticamente el crédito. Vas a competir dependiendo del número de estudiantes y del fondo que tengan para cada convocatoria. Tus estudios deben de, de estar dentro de ciertas áreas que son las que financia el FIDER y es un sistema a base de puntos. Este, los requisitos en general, pues, son tener arriba de 7.8 de promedio, ser mexicano, muy sencillos para el solicitante, ser menor de 50 años, un comprobante de idioma, la carta definitiva de su college, en este caso, o de la universidad a la que vayan a aplicar, y un comprobante del idioma. Las áreas, pues, son, son muy, muy generales. Si tienen alguna duda de si su programa está, pues, nos dicen a nosotros o pueden ustedes contactar directamente al FIDER, pero son en áreas de salud, agropecuarias, ingeniería, tecnología, educación, humanidades, ciencias sociales, administrativas, ciencias naturales y exactas. Los montos, es un máximo de dos años, por un monto máximo de 400 mil pesos al año, al tipo de cambio que, que ustedes tengan al momento de recibir el dinero, pues, eso recibirían en dólares canadienses. Entonces, el tipo de cambio hoy es súper conveniente, súper inconveniente para nosotros, súper conveniente para ustedes. Cada vez, este, a nosotros que nos pagan en dólares canadienses, sufrimos, a ustedes que pagan en dólares canadienses, van a estar en una gran oportunidad este tipo de cambio. Se espera que va a durar en este rango, tal vez hasta menos, todavía un año o más. Entonces, estamos perfectos también en cuanto a esto, pueden obtener un crédito de hasta 800 mil pesos, se puede usar indistintamente para gastos de vida o para colegiatura. Una vez que estás ya en tu, en tu destino, en este caso en Sur San Marí, abres tu cuenta de banco en Canadá y a los 10 días, 15 días máximo, ya tienes tu primer depósito para el pago. Este, este, la verdad es que funciona, como les decía, muy bien y, y bueno, pues, este, si, si el colegio o la universidad tiene convenio, también nos da puntos en este sistema de puntos y la buena noticia también es que su, su colegio está en el proceso de obtener el financiamiento. El pago de este crédito, como no tiene fines de lucro, el objetivo de este fideicomiso es que, que más mexicanos puedan hacer su, sus posgrados en México o en el extranjero, como no tiene fines de lucro, la verdad es que es, no va a haber otro préstamo con mejores condiciones que este. El, 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 el financiamiento se paga a 10 años y tienes un año de gracia. Este, quiere decir que después de tus estudios en su college, ya sea que duren un año o dos años, pues, este, te van a dar 12 meses en los que tú puedes dedicarte a trabajar tiempo completo en Canadá. Vas a obtener tu postgraduate work permit en Canadá de tres años, de un año, depende de lo que estudies, y te puedes dedicar a trabajar tiempo completo y, este, y, y, y vas a pagar en trimestralidades, 40 trimestralidades a 10 años. Con un, con un, de acuerdo al CPP, al, al porcentaje promedio, al, este, porcentaje CPP, que quiere decir, este, este, costo porcentual promedio, que, por ejemplo, en el mes de julio fue del 8.3, pero no es el 8.3, es el 0.75%. O sea, ustedes estarían pagando, esto, ahorita está extraordinariamente alto, normalmente está por el 5, ahorita está en el 8, pero con el 75%, ustedes estarían pagando un interés del 6. Esto varía, pero anda por ahí por el 6, 5, 3, en los más bajos, y, este, y, y, pues, este, incluso te pueden reducir el monto o te pueden exentar totalmente los intereses por pagos puntuales, o si vienes a trabajar a México en una institución pública o a una universidad. Entonces, este, pues, FIDER, este, aquí está el periodo de gracia de 12 meses. Entonces, ustedes, está diseñado para que lo pague el estudiante, aunque si necesitas un aval con un bien inmueble que cubra el monto, la verdad es que el que lo va a pagar es el estudiante. Como les digo, hemos obtenido muchos, muchos financiamientos, este, hay que presentar un expediente físico, y nosotros en todo, paso a paso, les ayudamos, les mando un videíto de cómo se hace el proceso, les resolvemos las dudas, si están fuera, nosotros presentamos el expediente, etcétera. Entonces, dicho esto, le paso los micrófonos a Frisia, porque la verdad es que Subcollege tiene grandes oportunidades, programas muy buenos, cada año están buscando, este, innovar, incentivar, con becas, nuevos programas, el programa de piloto de migración, en fin, adelante, Frisia. Muchísimas gracias, y bueno, voy a compartir mi pantalla para justamente empezar a presentarles un poquito más de quiénes somos como institución y qué pueden encontrar con nosotros. Primero, y bueno, y pues antes que nada, pues agradecerles nuevamente a todos el que estén el día de hoy aquí, como vieron la información de FIDER y el proceso de aplicación, pudiera parecer complejo, pero la verdad es que no es, y con el acompañamiento que les puede dar Student World y Subcollege, bueno, esto, pues lo que se puede lograr, y ya lo van a ver también con la experiencia de Saulo, pero, bueno, hablemos un poquito entonces de la institución, que nosotros, como ya bien decía Carlos, pues estamos ya también en el proceso para obtener este acuerdo de colaboración con FIDER directamente, y esto va a agilizar muchísimo más todas las cartas de aceptación, así que si en los próximos semanas, meses, ya están ustedes listos para aplicar, bueno, también pueden aplicar a su vez a este crédito estudiantil, que además es de los más accesibles, ¿no? Entonces, aquí la idea es traer todos los recursos y ver cómo sí hacemos que suceda esto. Y lo que estamos viendo ustedes en pantalla, pues ahorita es nuestro campus principal en la ciudad de Susan Marie. Nosotros ahorita les voy a comentar, estamos en la provincia de Ontario. Susan Marie es una ciudad mediana, estándar canadiense, es pequeña, si la comparamos con grandes ciudades como Bogotá, Ciudad de México, pues claro que es más pequeña, pero recordemos también que hay comunidades mucho más pequeñas, ¿no? Hay comunidades de 600 habitantes, de 2,000 habitantes en Canadá también, y esta es de 75,000. Tienen malls, cines, tienen todas las actividades culturales, deportivas, también pueden ir a los bares locales, hay restaurantes diversos, de diferente comida también. Culturalmente, obviamente sabemos que hay una gran influencia por parte de otras culturas, así que bueno, seguro van a tener la oportunidad de degustar muchas de estas opciones. Y bueno, nosotros como campus tenemos 4,000 estudiantes, de los cuales 1,200 son estudiantes internacionales, y de esos vienen de 57 países distintos, ¿ok? O sea, muchísima diversidad, no solamente es como una región, hay muchísimos también latinos, desde Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, todo incluyendo muchos estudiantes de Filipinas, Asia, por supuesto China, India, y me encanta porque generan dinámicas en las que los mismos estudiantes empiezan a aprender el idioma del compañero, ¿no? Y se hace una interacción sumamente divertida. Así que, pues bueno, continuando, pues ¿dónde estamos? Estamos en la ciudad de Susan Marie, en la provincia de Ontario, y somos una ciudad fronteriza, ¿eh? Si ustedes tienen visa americana, pueden cruzar a Estados Unidos, así como le hago yo, que bueno, viajo a Toronto, de Toronto me voy a Susan Marie, en Susan Marie cruzo a Estados Unidos para comer comida mexicana en un lugar que se llama El Palace, y luego me regreso otra vez a Canadá, ¿no? Esta parte a mí me encanta de poder disfrutar de los dos países y sobre todo estando tan cerca, ¿no? Eso pues es algo que ustedes podrían, por supuesto, también experimentar. Como les decía, la ciudad tiene 75,000 habitantes y se conoce como Sue, Sue, porque justo la palabra que veían ahí del college, como pueden ver en el logo, dice Salt, pero ¿qué creen que se pronuncia Sue? Porque es una palabra francesa, entonces yo era la primera que lo estaba pronunciando como Salt, y luego ya entendí que, pues, no es así. Así que con esta imagen les doy nuevamente la bienvenida a Sue College en la ciudad de Susan Marie. Pero dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras, así que si todo salió bien y compartí también mi audio, van a poder escuchar este video que tenemos aquí para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden ustedes encontrar un departamento de dos habitaciones entre 1,500 y 1,800 dólares. Ese es el rango de diferencia que está en el costo de vida de la ciudad de Susan Marie. Yo siempre les digo, o sea, nosotros somos el medio, no somos el fin, ¿verdad? O sea, a final del día ustedes quieren tener una vida de calidad en otro país, y estamos ayudándoles a lograr este sueño a través de nuestra oferta educativa, de nuestra institución. Pero eventualmente ustedes, por supuesto, pues podrán también no solo aspirar al programa migratorio que vamos a hablar ahora, sino pues a lo mejor eventualmente poder obtener otro empleo, a lo mejor en otra provincia, o en otra ciudad particularmente, que les permite seguir con su desarrollo. Pero siempre digo yo, pues vamos a hacerlo desde un costo mucho más accesible, ¿no? Sin quedarnos en la bancarrota por no tener los recursos o endeudarnos más de lo debido. Aquí es algo mucho, muy razonable. Y bueno, les voy a hablar brevemente sobre el programa migratorio del cual goza la ciudad, que este se lanzó en 2019, es el Rural Northern Immigration Pilot Program. Este programa ayuda a las personas que quieran obtener la residencia permanente porque es sumamente sencillo poder aplicar a este programa. Como punto número uno y más importante es que ustedes cursen un programa de dos años, no dos programas de un año, no un programa de un año, dos, perdón, un programa de dos años. Como lo pueden ver aquí en el punto superior y voy a hacer el disclaimer, por supuesto, yo no soy oficial migratorio, sin embargo, esta información es pública, la pueden encontrar ustedes en las páginas web que les acabo de mencionar, ahí van a ver estos requisitos. Entonces, el punto número uno es para mí el más importante. De ahí, hay que cumplir los requisitos de la ciudad. ¿Qué pide la ciudad? Que ustedes puedan contribuir al desarrollo económico de la ciudad, que tengan también contactos, amistades y que les guste, por supuesto, disfrutar del estilo de vida que tiene Susan Murray para ofrecer. Ahora, claro, como cualquier programa migratorio federal, bueno, pues se basa en puntaje, ¿no? Entonces, este programa no es la excepción y para que ustedes puedan aplicar la residencia permanente, pues tienen que cumplir un mínimo de 70 puntos, ¿ok? Esos 70 puntos los van a adquirir de diferentes maneras, van a ir sumando. Y lo más importante aquí es que, bueno, la oferta laboral que ustedes obtengan les va a dar 55 de los 70 puntos que ustedes necesitan. Luego, por edad, van a recibir 6 puntos adicionales. Si tienen experiencia laboral, van a recibir 10 puntos adicionales. Si estudiaron en Susan Murray, también van a recibir 6 puntos. Y, bueno, ya nos excedimos. Aquí la idea no es cumplir el mínimo, sino obviamente tener por lo menos 70 y de ahí irlo fortaleciendo para que mi perfil sea el más competitivo a la hora de presentarme, a la hora de presentar mi postulación con todos los que hacen lo mismo. Y, bueno, ya eventualmente la ciudad hace una extensión, una invitación a una residencia permanente y es donde, bueno, ahí tenemos las buenas noticias de que se convierten en residentes permanentes canadienses. Y, bueno, su college tiene muchísimas actividades para ustedes dentro o fuera del campus, la tecnología de punta. También tenemos un gimnasio techado y, por supuesto, que, bueno, todo está techado. Ya una vez que tú entras al college o al campus, ya no tienes que salir para nada. Por el invierno, pues está lloviendo, cualquier cosa, todo está conectado, todas las alas, les llamamos los wings que tenemos en el college. Todo está interconectado, así que pueden ustedes caminar libremente por el campus. Requisitos de inglés para que ustedes puedan ingresar. Necesitamos 110 puntos en el Duolingo Test para nivel pregrado y 120 y o 120 para el nivel de posgrado. Ok, así puede ser también el SOFEL IBT con 80 puntos para uno o para el otro, un IELTS académico de 6.5 con ninguna banda por debajo de 5.5 o un IELTS académico para posgrado de 6.5 con ninguna banda por debajo de 6. Ahora, que si todavía no tengo fortalecido mi inglés, no importa. O sea, hay opciones y eso es lo más interesante. Y una de ellas puede ser hacer un pathway. Ok, puedes inscribirte a las clases de inglés y alcanzar un nivel 3.2 o 3.3 dependiendo si vas a pregrado o a posgrado. Y como les dije, ustedes que tengan pasaporte vigente, la traducción de las notas del certificado de bachillerato o la universidad dependiendo y su nivel de inglés, en 24 horas les damos la carta de aceptación súper rapidísimo, les ayudamos con todo el proceso y bueno, ahí empieza lo más interesante. cuando ustedes tienen esa carta y hay que hacer otra serie de procesos antes de llegar a Canadá. Ahora, pues muy interesante, ¿qué escuelas tenemos? Tenemos desde la escuela de negocios, tenemos gastronomía, tecnologías de la información, la escuela de ingeniería y en cada una de estas escuelas tenemos distintos programas que con una asesoría personalizada con Student World podemos encontrar el programa específico para cada uno de ustedes. Estoy segura que tenemos uno que les puede ser de mucho interés. y para los que estén interesados y que viajen solteros pues tenemos la residencia estudiantil que además les comparto, soy súper contenta porque vamos a empezar a construir una nueva residencia así que vamos a tener ahora dos y eso va a estar pues obviamente muy bueno. Si vives en la residencia estudiantil tienes obviamente pues tu cuarto está mueblado, internet, televisión, tienes lavandería ilimitada, bueno, o sea, aquí ya tú puedes elegir y más o menos la inversión para la residencia es de 750 dólares mensuales, ¿ok? Pero ya te incluyo todo esto entonces a mí me parece que es un muy buen deal para que puedas llegar a la residencia estudiantil. Y pues bueno, ahí lo tienen. Si ustedes quieren vivir en una comunidad amistosa, tener una mejor calidad de vida, continuar con su educación, definitivamente somos una muy buena opción porque además pues lo pueden hacer a un costo pues muy razonable, ¿no? Muy accesible y bueno, ya que eventualmente puedan encontrar ese empleo soñado que les permita obtener la residencia permanente. Así que yo voy a dejar de hablar porque estoy segura que quieren mejor escuchar la experiencia de Saulo y que nos cuente cómo le fue con FIDER, cómo le fue con el proceso de su college y en general si ya está listo o no para viajar y sumarse a todo este grupo de estudiantes internacionales que llegan cada año a su college. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Saulo Acevedo como comentó aquí la señorita Frisia sí, yo ya estoy listísimo para irme a su college. Este mismo mes he hecho aquí ya en unos 25 días me estaré yendo a Canadá ya por fin a empezar mis estudios. Bueno, ¿y cómo será de que llego a este punto de mi vida? El año pasado tuve la fortuna de poder conocer su college a través de una beca todavía ya estaba yo en la universidad y bueno, pues la verdad que visité Susei Marín quedé enamorado de la ciudad quedé enamorado del college y dije yo aquí tengo que venir a estudiar sí o sí no hay de orden. Obviamente el dinero era un tema ¿no? Bueno, pues inicialmente la colegiatura y después los costos de vida sí estaba complicado llegar hasta ese punto investigando por internet qué oportunidades qué opciones tenían me encontré con esto del FIDEN al inicio estaba un poco escéptico ¿no? porque dije suena demasiado bueno para ser verdad se dio de que conocí a una persona de aquí en mi ciudad de Mérida que había participado en esto del FIDEN y que le había dado el financiamiento y le pude preguntar oye, pero si es cierto todo lo que dice en la página si te dan el dinero y pagas un poquito así sin ningún problema y me dijo sí sí así como te dice la página así tal cual es la cosa yo me fui a Francia ya regresé y aquí estoy trabajando y sin problema y dije bueno, pues va si él dice que es verdad pues tiene que ser verdad ya me quedé me quedé todos los papeles que piden que por cierto son muchísimos por favor tómense todo el tiempo que necesiten para ver que sus papeles estén completos en regla y en orden y bueno yo mandé mis papeles y sorpresas y conseguí así que todavía hasta ahí muy bien este sí déjenme decirles que este mucha gente piensa que cuando entran a ver los convenios de FIDER en diferentes países ven universidades y a veces piensan que tal vez los colleges no podrían entrar en este juego de financiamiento con FIDER pero no aquí Saulo es la prueba de que ya hemos tenido varios estudiantes para colleges de Canadá nada más recuerden que si es requisito que sea posgrado y aquí un poquito también hago el paréntesis para que nos comente de los posgrados de dos años porque decía para Rural Another Immigration Pilot Program el programa rural que te facilita la migración decía que tenía que ser un programa de dos años ¿tú a cuál vas Saulo? yo voy a uno que se llama Global Business Management si es de dos años y es de posgrado obviamente sí ¿tú qué estudiaste? yo estudié Ingeniería de Datos ¿y qué promedio terminaste la carrera? me parece que fue un 9.3 9.3 ok perfecto para que ustedes vean el perfil de Saulo que ya obtuvo el financiamiento este y bueno pues hace clic con todos los requisitos con todas las este las las este facilidades también para aprovechar el programa de migración entonces este pues sí la verdad es que muy bien analizado y ¿tú qué opinas Frisia de los programas de posgrado en este caso específico con financiamiento del FIDER nada más un paréntesis seguimos con Saulo claro que sí y les voy a compartir nuestro brochure digital para que puedan ver y podamos analizar la parte de los programas me parece que ya los pueden ver ahí en pantalla este brochure que además también pueden ustedes obtener en una sesión uno a uno con Student World se compone de dos páginas uno que es toda la parte de pregrados que bueno también están disponibles si es que ustedes están interesados en cursar un pregrado solo aclaro que como bien decía Carlos pues bueno el apoyo de FIDER es para posgrados entonces aquí es importante que si ustedes están terminando la universidad o terminan el bachillerato bueno seguramente vamos a tener que ir para un este para un para un pregrado y si ya terminaron la universidad o inclusive si ya tienen una maestría yo les voy a recomendar esta sección de aquí que se llama Graduate Certificates soy muy contenta porque el año pasado sacamos nuevos programas de dos años justamente porque sabemos de la necesidad tan grande que tienen los estudiantes no solo por la selección de un programa de dos años sino por oportunidades como esta con FIDER que necesitan que sea un programa pues de dos años también un programa de posgrado de dos años entonces para ello podemos resaltar la parte de e-learning instructional design para todas aquellas personas que les gusta trabajar la parte de educación capacitación trainings definitivamente este es un súper programa para ustedes adicional tenemos el que va justamente a estudiar Saulo que es el de Global Business Management de dos años que es este que ven acá en pantalla y adicional si te interesa algún tema de salud si ya a lo mejor tú eres médico bueno aquí está una muy buena opción para ti Healthcare Leadership que además tiene un placement es un programa de dos años y otro que ha sido como bueno un boom la verdad es que todos quieren tomar este programa porque tiene muchísimos beneficios es el de Advanced Project Management este programa además de ser un programa de dos años tiene un componente muy interesante de un placement quiere decir que este programa particularmente va a ser de cuatro semestres de los cuales tres los vas a pasar en el college y el último vas a ser un placement de cuatro meses ok entonces recordemos que el punto número uno y más importante para ustedes para poder aplicar la residencia permanente es que tengan una oferta laboral y este programa de Advanced Project Management les va a dar la oportunidad de pasar cuatro meses en la industria y muy probablemente pues de esas relaciones que van construyendo pues pueden obtener esa carta laboral de tiempo completo que les va a permitir eventualmente aplicar a la residencia permanente así que bueno con este comercial regreso contigo Carlos si cualquier duda pueden irlo colocando en el chat me parece que otra vez está teniendo dificultades técnicas pero si quieres volvemos vamos a volver un poco con Saulo y entonces a ver si quieres platícanos un poquito como para terminar los de comercer porque ya nos mostró un video sobre Susan Marie pero pues la verdad es que quisieramos también como escuchar tu experiencia de Manosa ¿qué fue esto que te hizo querer regresar? ¿por qué fuiste en primer lugar que te llamó la atención y que te hizo querer volver y querer ir ahora a Soco Leche Soco Leche ah sí claro que sí como comentaba fue como parte de una beca si me apoyas con el nombre de la beca de la beca de la beca sí claro en su momento ellos fueron parte de una beca completa para estar un periodo Susan Marie y era SIU este era Sue Indigenous Unlimited ¿por qué? porque este programa ellos estuvieron trabajando por dos semanas y conviviendo con la comunidad de First Nations canadienses también aprendiendo un poquito sobre la cultura canadiense particularmente los nativos canadienses y bueno ahí construyeron relaciones pues muy interesantes muy buenas tan buenas que por cierto ellos se quedaron en Homestay durante su estancia y pues hicieron tan buenas relaciones tan buenos contactos que precisamente la familia con la que Jorge se quedó hoy lo va a recibir para que estudie sin costo como un hijo más para que estudie dos años con ellos y va a estar viviendo con ellos va a estar con nosotros por supuesto pero va a vivir con ellos a lo mejor Sara tú nos puedes platicar un poquito más de eso y también sería muy interesante que nos cuentes cómo fue tu proceso de aplicación también a su college fue lo que te pidieron cuéntanos un poquito sí claro que sí bueno mi proceso de aplicación fue muy sencillo honestamente lo hice a través de la gente creo que solo me solicitaron mi prueba de inglés y para este caso tomé el Duolingo porque la que tenía que no quedaba gente que aceptar el Duolingo igual es súper sencillo es completamente en línea y bueno de que me pidieron calificaciones de la escuela creo que fue mi carta y ya así tal cual súper sencillo el proceso me llegó la carta de aceptación y una vez ya con la carta de aceptación pude proceder a solicitar el crédito de FIDER y me agrada mucho que estés haciendo esa aclaración porque justamente todos deben de saber que para que ustedes puedan aplicar a FIDER necesitan tener la carta de aceptación de la institución a donde van ok es decir son dos procesos diferentes primero vamos a aplicar a la institución de educación superior y luego vamos a aplicar al crédito educativo de FIDER y por supuesto que estar muy atentos a las convocatorias porque son en diferentes periodos y pues no queremos que se nos pase la fecha y luego andemos ahí con el tiempo un poco corto y tengamos que posponer nuestro ingreso entonces pues como ya les decía afortunadamente a través de estas relaciones que se van construyendo se dan muchísimas oportunidades ya también las está viviendo Saulo y ustedes también lo pueden hacer nosotros estamos realmente muy enfocados a trabajar con los estudiantes y es por eso también que el día de hoy les vamos a ofrecer a todos una beca de entrada ya nada más por venir les vamos a dar una beca de dos mil dólares para cualquier programa que ustedes quieran registrarse es decir para el primer año van a tener dos mil dólares menos y una vez que pidan la asesoría les vamos a dar mil dólares más para que sean tres mil mil quinientos el primer semestre mil quinientos el segundo semestre y para todas las chicas que nos acompañan si ustedes están interesadas en algún programa de ingeniería o de trades les vamos a dar mil dólares adicionales quiere decir que podrían tener hasta cuatro mil dólares si es que solicitan por supuesto esa asesoría para encontrar este programa que ustedes necesitan que ustedes quieren y podamos empezar pues con los procesos de registro de inscripción y por supuesto los trámites con FIDER ¿no? entonces ahí lo tienen adicional como un bono tampoco les vamos a cobrar la application fee que generalmente es de cuatrocientos dólares ese también lo vamos a eliminar así que yo digo pues qué más nos falta porque ya tenemos ahí todos los apoyos y bueno pues nada digo a ver nada más cuando quisieran empezar a estudiar con su college por supuesto bueno yo aquí este les estoy mandando por el whatsapp mi link de Caleddy para que el que guste agendar una cita con nosotros pues este por favor ahí pueden ver los horarios y este podemos tener una sesión así de zoom como esta pero ya personalizada donde podemos analizar con calma el perfil de cada uno de ustedes bien todos los requisitos explorar los programas en fin ayudarlos a decidir cuál sería la mejor opción y pues este hacer un plan y aplicar el proceso ya este pues puede ser como decía Frisia para enero desde ya para enero este 2024 puede ser algún programa todavía en mayo tal vez o hasta septiembre pero este bueno yo tengo una curiosidad con Saulo se me hace es muy raro que un estudiante visite previamente Canadá y el college cómo estuvo que te animaste ahí o cómo fue que te fuiste y por qué su college y su San Marín sí justamente como comentaba hace rato fue debido a que bueno yo el año pasado que todavía estaba terminando mi licenciatura tuve la oportunidad de participar en una beca esta beca era en conjunto de mi universidad aquí en México junto con su college en Canadá inicialmente llegaron algunos estudiantes de su college aquí a Mérida y ya en una segunda parte de este programa nos tocó a nosotros los estudiantes de Mérida visitar su college y fue entonces que bueno entré en contacto con la comunidad que hice amigos por ahí y bueno básicamente que me enamoré de la ciudad y cuánto tiempo te estuviste por allá en qué época fuiste te tocó el invierno te tocó el verano estuve dos semanas fue por ahí de julio verdad creo que es verano todavía con razón te enamoraste de eso muy bien pues este Frisia Frisia normalmente está por allá en los veranos porque ella por ejemplo bueno terminando el verano entrando el otoño ella siempre a veces se va en el verano con algún campamento trae estudiantes a a a Cancún para que hagan sus prácticas de su college o sea es interesantísimo también esta parte que hace su college y se está luego se va en septiembre a los inicios de curso que le gusta mucho a ella pues recibir este este cargamento de nuevos proyectos y ilusiones que traen todos los estudiantes entonces ella es ahí la encargada de canalizar toda 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 esta energía y estos proyectos que están iniciando viendo que lleguen bien que se salen bien este y pues la verdad es que nos da mucho gusto tener siempre este pues una persona tan cercana y tan profesional porque como decía ella entre la parte de su college y la parte de su world la verdad es que creo que hemos resuelto todas las situaciones que se nos han presentado que siempre en cada proyecto hay alguna circunstancia especial que no pase el pago que es el permiso de estudios que lo que sea que ya no hay lugar en el programa que nos abra en un lugar en fin estamos ahí siempre en plena comunicación y a veces en pleno pleito con su college pero este pues la verdad es que este es una es un buen equipo y pues este la verdad tienen también déjame comentar Frisia de nuestra paisana que está en el departamento de inscripciones y que nos ha apoyado tanto también por favor si quieres comentar de esta señora joven casada con canadiense mexicana si pues bueno así como tenemos muchas historias de estudiantes que llegan a quedarse a Canadá bueno pues tenemos alguna tenemos varios pero bueno ya Tania Tania es parte del equipo de admisiones ella ya tiene varios años en el college y es poblana es justamente de la ciudad de Puebla aquí súper cerquita de la ciudad de México y ya ya está casada y eso su vida ya y ella bueno es la más feliz de todas entonces así como ella cumplió su sueño se fue formó su familia pues también ustedes pueden hacer lo mismo y tener una calidad de vida diferente por supuesto muchísima seguridad es lo que ustedes también van a tener en Canadá yo les puedo decir por experiencia que lo más peligroso es encontrarte por ahí un oso que ya me ha pasado y luego tienes que tener mucha cautela de que no ande por ahí o la mamá oso y entonces bueno tienes que saber cómo proceder pero eso es lo más lo más temeroso lo más aventurero que va a suceder porque es una ciudad también tranquila segura que te permite tener una dinámica social muy agradable y sobre todo incrementar la calidad de vida cuántos de nosotros no invertimos entre una o dos horas de traslado para recorrer entre 5 y 10 kilómetros por tráfico bueno pues en Susan Marie no lo van a tener la vida estudiantil es sumamente agradable el campus el college por supuesto tiene todos los servicios que ustedes necesitan desde cómo elaborar un currículum desde cómo organizar y solicitar una entrevista laboral nosotros tenemos ferias del empleo cada intake también por eso pues me gusta ir a estar con todos los estudiantes cuando están llegando para ayudarles a hacer esos contactos que necesitan y que esos contactos eventualmente también les permitan tener muchísimas oportunidades igualmente mencionarles que nosotros vamos a pasar por ustedes al aeropuerto de Susan Marie y los vamos a llevar a sus casas les vamos a dar su kit de bienvenida y los vamos a esperar a todos por supuesto ese primer día de clases con muchísima emoción para las sesiones de orientación en los que regalamos dos computadoras y un montón de premios más así que nosotros esperamos que puedan llegar por supuesto y disfrutar de estas actividades con los más de 200 300 estudiantes que llegan cada intake ojalá que lo podamos lograr ya tienen todo tienen los programas con el college tienen también la oportunidad de crédito con FIDER y pues ya nada más falta poder agendar esa cita ahora sí ponerle fecha para que efectivamente esto deje de convertirse deje de ser un sueño y se convierta en una realidad ese es el objetivo número uno y por eso estamos acá así que muchas gracias voy contigo Carlos bueno pues entramos si Saulo no quiere agregar algo más de momento o de algún comentario particular Saulo que te haya quedado en el tintero si quieres que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas estamos a punto de terminar nuestra hora de webinar que no nos gusta que pase más de una hora porque pues creemos que ya sería demasiado largo y para eso están las sesiones ya informativas personalizadas pero si hay algo que quieras agregar tú Saulo o alguien que quiera preguntar algo muy en concreto ya nos estaba preguntando Oscar para si hay alguna restricción en cuanto a la edad yo le puse que no desde luego que si hay un límite de puntos de acuerdo a la edad pero como viste en la gráfica que pasaba si Prisia eso no es lo determinante lo determinante es tu experiencia tu educación y el tipo de trabajo o contrato que consigas en Canadá lo demás pasa a segundo término y para estudiar pues yo he mandado estudiantes de 60 años a college así es que tampoco en Canadá eso es mucho menos restrictivo que acá en los países latinos allá les gusta mucho que la gente tenga experiencia sobre todo para posiciones de management y que son muy necesarias y están mucho en demanda ahorita en Canadá así es que no te preocupes ya lo veremos más a detalle en la sesión personalizada si ustedes gustan agendar Saulo solo un comentario si alguien aquí quiere aplicar está interesado aplicar a FIDER tengan mucho cuidado con sus tiempos como saben FIDER sale por convocatorias hay unas 4 o 5 al año estas convocatorias te dicen cuando puedes mandar tus papeles cuando debes levantar tus papeles y como son muchos papeles que piden a veces puede ser que se les escape uno o que se olviden de alguno y puede ser que ese papel del que se olvidaron necesite semanas o quizás hasta meses para que lo consigan principalmente los que son referentes al inmueble que van a poner o bueno en mi caso fue el certificado de inglés que con el que tuve problemillas por ahí porque aparte de que bueno yo apliqué para un TOEFL que tenía que agendarlo y una vez que lo tome me tomo como dos o tres semanas que me manden los resultados así que si solo tengo como que esos tiempos en cuenta también sí muy oportuno el comentario Saulo porque de repente por ejemplo nos han tocado estudiantes que no tienen su la propiedad que va a servir de la de la de la no está en el registro público de la propiedad por ejemplo y eso sí puede tardar un tiempo entonces sí como dice Saulo este es muy importante este pues revisar todo el pdf de los requisitos pero eso eso nosotros este ahorita estamos planeando supuestamente el periodo más próximo es para enero entonces tenemos un tiempo bueno prudente para irlos preparando esa es nuestra misión nuestra labor entonces este con mucho gusto nosotros les vamos a ir anticipando y preparando para que en cada paso tanto el de los requisitos del college primero encontrar el programa los requisitos del college lo del financiamiento el permiso de estudios hasta llegar al boleto de avión y al alojamiento todo lo vamos viendo con la anticipación debida para que ustedes estén bien informados puedan decidir a tiempo y pues tengan la mejor opción este disponible la verdad es que hay mucha demanda en estos tiempos para Canadá los programas sí se llenan y en eso también tenemos que tomar en cuenta con la mayor anticipación posible la asesoría y la decisión que vamos a tomar tiene sus muchas ventajas hacerlo con toda la anticipación los programas suelen abrir prácticamente un año antes o sea el de enero ahorita está abierto este por ahí de septiembre octubre se abre el de septiembre del 2024 entonces este bueno pues con esa anticipación parece que es mucho un año pero no realmente es lo más recomendable que lo vayamos viendo si es para enero ya ya por favor contáctenos vamos viendo ya este resolviendo dudas conociendo el programa aclarando cualquier dificultad de requisito que ustedes tengan para ir aplicando ya alguien más tiene alguna pregunta este algún comentario de todos los que estamos aquí no solo de los estudiantes este Leti Adi este Fricia si no pues ya nos despedimos vamos a agradecerles a todos que nos hayan acompañado por supuesto también pueden seguirnos en Instagram como arroba sucollege bajo la tam pueden mandarme un DM si tuvieran alguna duda sobre la ciudad o alguna inquietud sobre el proceso de aplicación también bueno aquí estamos también para asesorar ayudarles y bueno si no pues obviamente Student World en sus oficinas ellos ya tienen todo y saben son expertos en nuestro proceso de aplicación así que les pueden ayudar con muchísimo gusto bueno pues sí este entonces nos despedimos y pues agradecemos muchísimo a Fricia que 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 está con nosotros siempre este siempre nos apoya y y nos promueve mucho este le agradecemos y le deseamos la mejor de la suerte a Saulo este este espero que te vamos a dar por ahí a un seguimiento Saulo para que luego nos cuentes cómo te va este en tu llegada y entonces este primeros meses por allá este esperamos verte personalmente por ahí de octubre también a lo mejor vamos para allá por esas fechas entonces este también nos gustará mucho ver cómo vas y pues bueno aquí estamos a sus órdenes acuérdense que Student World este pues tenemos este también muchas opciones este si 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 por alguna cuestión ustedes dicen no es que yo en Toronto está mi prima o o porque me interesa mucho estar ahí cerca de de en un programa en específico en una práctica en un negocio en específico unas prácticas profesionales etcétera pues todo eso lo podemos explorar con mucho gusto entonces sin más pues nos despedimos y pues quedamos en comunicación con todos ustedes les agradecemos su su puntualidad su interés este que se hayan conectado y pues seguimos en contacto muchísimas gracias hasta la próxima gracias a todos bonita tarde gracias a Pablo por acompañarnos gracias por la invitación hasta luego gracias